En primer lugar tenemos el simulador financiero de comercio exterior y herramientas que también vamos a ver relacionadas al tema financiero. Uno de los problemas que siempre habíamos notado, incluso en el departamento, relacionado a los productos financieros de comercio exterior, es que no existe una forma fácil de entenderlos. A ver, ¿quiénes ustedes conocen o han escuchado hablar de las herramientas financieras de comercio exterior? ¿Nada por ahí? Sí, por ahí de repente medios de pago, cartafianza, ahí están las garantías, claro, ahí están los medios de pago, ¿no? Y también tenemos los financiamientos que existen de comercio exterior, básicamente los de exportación. Bueno, entonces están estas herramientas, la teoría se conoce mucho, ¿no? Pero no sabemos cómo cotizar o con quién consultar en el banco o cuánto es lo que nos va a salir, cuánto es lo que nos va a costar. ¿Quiénes de ustedes se han atrevido a revisar un tarifario de un banco? Es un poco complicado. Si vemos el tarifario, más o menos lo que tenemos es esto. Diez bancos son los que ofrecen productos de comercio exterior, entre medios de pago, financiamientos y garantías. Y tenemos tarifarios que son extensos. A veces los entendemos, ¿sí? Pero en la mayoría de casos no sabemos cómo utilizarlos, o qué comisiones nos van a cobrar, o en sí cuánto es lo que nos va a costar, o cómo es que se calculan esas comisiones. Entonces vimos que por parte de la oferta financiera no había un entendimiento o una explicación clara de los cálculos. Pero también notamos que por parte de las empresas no había una forma fácil de entenderlos, no había, digamos, una explicación acotada, precisa de cómo llegar a estas herramientas. Entonces, para facilidad de todos, lo que hicimos fue desarrollar una herramienta, una aplicación que está disponible vía web. ¿De qué se trata esta herramienta? Es una herramienta que permite a todos ustedes, desde cualquier computadora, ¿sí? Con conexión a internet, revisar y cotizar todos los productos de los 10 bancos que existen en el mercado peruano, de los 10 bancos que le ofrecen, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta herramienta? Básicamente que ustedes puedan tener una herramienta de toma de decisiones. ¿Cuántas veces, cuántas visitas a un banco podemos hacer durante un día? ¿Una, dos, tres entidades diferentes? No, en el mejor de los casos, que vayamos a tres, cuando en el mercado existen 10 entidades. Entonces, si tenemos que solicitar cotizaciones, es complicado a veces reunirse con cada uno de los funcionarios, o incluso, hace poco, ayer estuve en Huánuco, y los especialistas de comercio exterior de los bancos no están en regiones, sino que se encuentran solamente en Lima. Y muchas veces no existe esta comunicación, no sabemos con quién contactar. Si uno va a una agencia de una entidad financiera, a veces nos derivan con un personal de ventanilla que no conoce la herramienta o no sabe qué cosa ofrecernos. No sé si les ha pasado. En algún momento. Entonces, para eso se creó esta herramienta. Se las voy a presentar. Creo que es mejor que la vean en vivo y en directo para que ustedes sepan incluso dónde encontrarla. ¿Quiénes de ustedes conocen la página web CISEX? CISEX es la herramienta, nuestro portal de comercio exterior. A ver, esta es nuestra página web CISEX.gov.pe A ver, para que puedan anotarlo mejor. CISEX.gov.pe Si no, simplemente entran a Google y buscan CISEX. 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 ¿Sí? ¿Todos la anotaron? Ahora vamos a entrar a hacer una simulación con la herramienta. ¿Cómo es que ingreso? Estoy ya en la página web y tengo dos opciones para poder ingresar a la herramienta. Una de estas opciones es a través de las herramientas que existen en facilitación de exportaciones, que es mi departamento. Y la otra es aquí, en el banner rotativo, que está en la parte superior. Cualquiera de las dos opciones me lleva a la herramienta. A ver, lo voy a dar clic aquí. Y esta es el simulador financiero de comercio exterior. Son tres productos o tres grupos de productos que se van a analizar. Tenemos medios de pago. ¿Qué productos tenemos en medios de pago? Transferencias, cobranzas simples de exportación, cobranzas documentarias y cartas de crédito. Si quiero financiamientos, tenemos los financiamientos directos de exportación, preembarque y postembarque. Y también tenemos el factoring y el forfeiting. Vamos a hacer una revisión breve de qué significa cada una de estas herramientas o qué es lo que implica. Y finalmente tenemos las garantías. Cartas fianza y stand-by, cartas de crédito stand-by. Vamos por el principio, medios de pago. En los medios de pago nosotros tenemos tres, cuatro, dependiendo del uso. Tenemos las transferencias. ¿Qué implica una transferencia? Todos hacemos transferencias. ¿No? De banco a banco, de cuenta a cuenta. Pero en este caso, la transferencia del exterior es una transferencia que hace, en este caso, mi potencial comprador o mi comprador, a una cuenta mía aquí en Perú. Por la recepción de este dinero existen comisiones. Existen comisiones de origen y existen comisiones de destino aquí en Perú. Y eso es lo que cotiza la herramienta. Después tengo las cobranzas. Cuando ustedes entienden cobranzas, ¿qué cosa se imaginan? Alguien que cobra, pues no alguien que gestiona una cobranza. En este caso, el banco es quien gestiona esta cobranza. Puede ser simple, a través de un instrumento financiero o puede ser documentario. En el caso de la documentaria, lo que va a hacer el banco es negociar la entrega de los documentos del despacho versus el pago de este despacho. Pero tenemos una herramienta mucho más potente, que es la carta de crédito, que es la que se expone al final de la lista. En el cual, en esta carta de crédito, ya interviene no solamente un banco local, sino que también interviene un banco, en este caso, el banco del comprador. O el banco que hace el banco emisor de esta carta de crédito. Entonces, estas son las cuatro herramientas de medio de pago que pueden analizar. En el caso de los financiamientos, bueno, el financiamiento pre y post embarque de exportación, la diferencia es de que el pre embarque se hace antes del embarque y el post embarque posterior al embarque. Pero es un financiamiento directamente. En el caso del factoring, es la compra de facturas, que también existe para el mercado local. Y el forfeiting es la compra de documentos, como por ejemplo cartas de crédito. Y finalmente, las garantías. ¿Para qué sirve una garantía? Para valorar, ¿no? Para que sirva como para reducir los riesgos de un financiamiento, por ejemplo. Entonces, estos son los tres grupos de productos que se van a analizar con la herramienta. Supongamos que tengo una exportación, que quiero trabajar con, se me ocurre una transferencia. ¿Sí? Es un despacho pequeño, por un valor de 5 mil dólares. ¿Sí? Y quiero saber cuánto es lo que me va a costar. Selecciono la herramienta. Hasta ahí, se ve bastante sencillo. Ese es el primer paso. El segundo paso es seleccionar los bancos. Como les mencioné, son 10 bancos que ofrecen productos de comercio exterior. Entonces, yo puedo seleccionar uno o puedo seleccionar todos. ¿Sí? Ahora, les comento algo. Dependiendo de cada entidad, existen, digamos, condiciones adicionales o tipos adicionales de producto. Productos que tienen, por ejemplo, a las que se le añaden garantías o que se le añade seguimientos. Por ejemplo, ¿qué implica una garantía? ¿No? Que es uno de los servicios complementarios de la transferencia. Si posicionan el cursor, pueden ver la explicación de esta comisión o de estas comisiones relacionadas a garantía. En este caso, son comisiones por garantizar compromisos contraídos ante el banco. Se pueden generar garantías, avales, fianzas, honramientos, cartas compromisos, autenticaciones, etc. Pero es una explicación muy breve. ¿Sí? Supongamos que solamente quiero saber el costo de la herramienta en sí para todos los bancos. ¿Hasta ahí el segundo paso se ve sencillo? Listo. Vamos a continuar. ¿De cuánto era el valor que les comenté? ¿Cinco mil? Pongamos los cinco mil y le damos clic a generar simulación. Como ven, aquí tienen las comisiones totalizadas de cada una de las entidades. ¿Están en dólares? ¿Siempre están en dólares? Sí, siempre están en dólares. Ahora, ahora les voy a dar unas referencias de cómo han sido calculadas estas comisiones. Sí, pero las tengo aquí. Están en orden alfabético, según entidad. Y si yo quiero saber cuál es el detalle de esta, lo que hago es darle clic. Yo les recomiendo que siempre lo hagan para que revisen de qué se compone esta comisión. Sí, en este caso, por ejemplo, para el Banco Continental, BBVA Banco Continental, está el concepto. Este es el cálculo, la observación que en muchos casos existe. La tasa, mínimo, máximo, y este es el cálculo. ¿Sí? Para más información, tienen también el detalle del tarifario, que lo pueden ver. Uy, en este caso hubo un error. Ahora vamos a hacer con otra de las herramientas. Acá está la página web del banco, para que sepan quién es la entidad. Y creo yo lo más importante de este punto, el contacto. Porque muchas veces no sabemos quién es el contacto de comercio exterior, o el funcionario con el que debemos conversar para hablar acerca de esta comisión. Entonces, aquí lo tenemos ya expuesto. Luego, a ver, se me ocurre el Escucha Bank. Igual, tengo las comisiones. ¿Sí? En muchos casos, cuando existen comisiones que dependen del valor o del monto, lo que sea considerado es un promedio. ¿Sí? Por eso revisen siempre las observaciones. Igual, está el enlace al tarifario, para que lo puedan revisar. Sí, en su totalidad. Tenemos el enlace del banco. Y finalmente, el contacto. Hasta ahí. ¿Cómo han visto el simulador? ¿Está sencillo? Si ustedes tuvieran alguna, por ejemplo, modificación en el camino. ¿Saben qué? Ya no quiero ver a todos los bancos, solamente me interesa ver el Conti, el financiero y el GNB. El resto ya no quiero revisar. Me distrae la visa tener a todos los bancos ahí. Entonces, quiero ver solamente esto. Lo que hago es actualizar los resultados. Me va a botar la información solamente de esta selección. Incluso, si quiero modificar el valor, ya no quiero que sea 5 mil, sino 10 mil. Lo que hacen es actualizar y automáticamente se recalcula. ¿Sí? 12 cuotaciones antes de continuar con esta herramienta. Esto se ha elaborado en el departamento utilizando las tarifas que están publicadas en la página web. Entonces, lo que ven ahí es información totalmente pública, abierta a todos. Y lo que se ha hecho es desarrollarla, calcularla de una forma sencilla. Para que ustedes desde su casa puedan revisar esto, incluso contactar al mismo funcionario y preguntar, negociar incluso comisiones. ¿Sí? Si es que, se me ocurre. A ver, perdóname. ¿Tú trabajas con algún banco? Ninguno. A ver, tampoco. Señora, ¿usted trabaja con algún banco? Nada. Nadie trabaja con bancos. A ver, un banco, mencioné. Señora, a ver. Escucha Bank. Listo. A ver, se me ocurre. ¿Usted trabaja con el Escucha Bank? ¿No? Vamos a añadirlo aquí. Actualizamos el resultado. Y tiene aquí los conceptos de comisión. Entonces, lo que puede hacer es acercarse a su banco y consultar, negociar incluso alguna rebaja en las comisiones. Es decir, que usted ya es cliente del banco. Cuando uno es cliente o utiliza algún producto de una entidad financiera, lo que puede obtener son descuentos en el resto de productos. Entonces, esto también le sirve para poder centrar una base y negociar con la entidad financiera. Esto es para ustedes el simulador financiero. Espero que, no solamente que lo utilicen, sino que puedan contactarnos en caso tengan alguna duda, alguna inquietud, o si ven alguna mejora que realizará la herramienta, porque para eso es que se pone a todos ustedes, para que puedan utilizarla, revisarla. Si tienen críticas, también critíquenla. Y la idea es mejorar. Como segundo punto, si bien esta información ha sido obtenida de los tarifarios de los bancos, la fecha de corte con la que ha sido actualizada la información es al 2 de diciembre del año pasado. Ya estamos por hacer la nueva actualización para revisar las últimas modificaciones de los tarifarios. Y la idea es que esto sea en constante actualización, para que ustedes tengan las tarifas más fresquitas, por así decirlo, del mercado. Estos productos muchas veces no son conocidos por todos ustedes. Y la idea es no solamente que utilicen de manera intuitiva la herramienta, sino que también puedan conocer cuál es el concepto detrás de cada una. Por eso también hemos elaborado guías de comercio exterior. ¿Qué cosas son estas guías? La primera guía es el tomo 1, que compila la información, digamos, más teórica, más general, acerca de cada una de las herramientas. Esta guía fue elaborada en colaboración con el Comité de Comercio Exterior de ASBANK, de la Asociación de Bancos. Por eso la información que ven ahí es la información actual, revisada, que se ha podido trabajar con ellos de manera coordinada. Y el segundo tomo que aparece aquí es el tomo donde aparece toda la oferta de productos financieros que ofrece el mercado peruano actualmente en lo que respecta a comercio exterior, más enfocado a lo que es exportaciones. ¿Dónde pueden encontrar esta herramienta? ¿Se acuerdan de nuestra página CISEX? Que la vimos hace un momento. Vamos a regresar a la página CISEX. A ver, ahí tenemos la página web. Ustedes pueden ingresar a Herramientas Financieras. No sé si lo pueden ver ahí. En el cuadrante superior derecho, donde dice Facilitación de Exportaciones, tenemos cinco ítems y el cuarto es Herramientas Financieras. Cuando ingreso aquí, tengo una breve explicación de lo que desarrollamos en relación a Herramientas Financieras y como segunda pestaña, segunda opción, tenemos las guías financieras. Ambos tomos se pueden revisar directamente desde la página web porque están colgadas en ISU. Quiero revisar el tomo 1, lo que hago es ingresar y puedo revisarlo directamente aquí. Está totalmente disponible en línea. Y se ha tratado de hacer una guía bastante práctica, digerible. Sí, dígame, señor. ¿El costo del crédito, el banco de crédito, ahí ya tiene 18 soles? Yo fui a banco hace poco porque estoy esperando un envío de dinero. El costo del banco que está ahí, 18 soles, es a la cuenta. ¿Usted sabe eso? Porque a la ventanilla no cuesta nada. A ver, déjame revisar porque si no me equivoco es una observación. Ese dato usted no lo está poniendo ahí. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ahorita que puso ese análisis salió 18 en el crédito. A ver, veamos. Cuando puso los 10 bancos apareció 18. ¿Qué es lo que cobra? Ya. Eso es a la cuenta corriente, cuenta de ahorro, lo que sea. Pero a la ventanilla es gratis. Les digo para que sepa la gente. Ya, gracias. Más bien, por ejemplo, esas observaciones nos ayudan a nosotros a poder mejorar y poder añadir esos comentarios a la herramienta. Lo que se ha hecho es trabajar netamente con el tarifario, lo que aparece en la página web. Por eso, tal cual está en el tarifario, tal cual se ha planteado en la herramienta. No se ha puesto o se ha omitido algo que no esté. ¿Sí? Más bien. ¿Perdón? Bueno, no debería ser así. El tarifario debería tener toda la información. ¿Sí? En todo caso, revisaré el tarifario nuevamente para ver si es que ha habido alguna modificación en su defecto. Sí, pero gracias por la indicación. Más bien, por eso, sí les pedimos de manera encarecida que entren a la herramienta, que la revisen y si ven, por ejemplo, algo que no está bien o que no es correcto, por favor, avísennos. Quiero dejarles también mi correo electrónico, mis datos. ¿Sí? Para que cualquier consulta, duda o incluso algún tipo de comentario lo puedan hacer y me escriban. Díganme, señor. Ahí está el micrófono. En realidad, lo que sale de el gasto financiero, el problema es que los bancos por diversos conceptos hasta el momento en el Perú cobran alrededor de 220 conceptos diferentes. Ese es el gran problema. Y ya eso es la libertad que le da la superintendencia de banca y seguros y AFP, que en realidad no debe ser así porque, por ejemplo, en España y Chile la figura es otra. Hay un mayor control y el número de conceptos que cobran los bancos es menor que el que se cobra acá. Nada más. Muchísimas gracias. Justo el año pasado conversando con el comité me decían justamente uno de estos temas. Si vemos entre todas las entidades hay entidades que tienen tarifarios muy pequeños. Por ejemplo, los bancos más grandes aquí, no los peruanos sino los bancos grandes, tienen tarifarios reducidísimos de 3, 4, 5, 10 comisiones a lo mucho en total. Pero en cambio tenemos otros bancos que tienen tarifarios larguísimos que son totalmente difíciles de entender incluso de poder revisar o de calcular. Entonces, existe una iniciativa por el lado del Comité de Comercio Exterior de las Bancas de homologar todos los bancos, tener el mismo tarifario o tener las mismas comisiones porque a veces tenemos una entidad que le nombra a una comisión A y a la misma comisión de una entidad se denomina B cuando en verdad es el mismo concepto. Entonces, sé que la asociación está trabajando en ello pero por lo pronto lo que estamos haciendo es trasladar la información que existe en la actualidad en la herramienta. Sí, hay una consulta adicional. Sí, Anita, una consulta nada más. Solamente para complementar nada más lo que dijo el señor anteriormente. Es correcto, ¿no? O sea, digamos los depósitos en ventanilla no tienen ningún costo pero como estamos hablando de operaciones de comercio internacional nos referimos a transferencias recibidas obviamente desde otro país a través de una cuenta corriente y es por eso que seguramente cada uno de los bancos publica esa tarifa. Es difícil que una transferencia que viene del exterior pueda utilizar una ventanilla. Eso es más para transacciones locales. siempre operaciones de exportación e importación las cuentas corrientes son utilizadas como medios de transferencia de dinero y obviamente ese es el costo que cualquier banco siempre va a poner digamos como comisión, ¿no? Gracias. Mágen, no sé si tienen alguna duda algo adicional acerca de la herramienta o de lo que hemos presentado. Ahora, creo que está bastante sencillo, ¿no? Por eso nadie tiene duda o lo he expuesto tan mal que nadie me entendió. Es una u otra. Está sencillo. Sí, entonces, por favor, los invito nuevamente a que revisen la herramienta. Sí, todo lo que ustedes nos brinden como información o como respuesta o como crítica nos va a servir a nosotros para mejorar y hacer que esta herramienta sea incluso mucho mejor en un futuro. La idea es que se venga la versión 2.0 el próximo año y esté disponible no solamente en página web sino también en aplicativos móviles y que incluso se puedan poner plazos a las herramientas ya que en la actualidad solamente se tiene un cálculo para plazos de 90 días que es lo más usual en herramientas de comercio exterior. Bueno, quiero dejar este tema sin ninguna consulta adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!